Bueno, muy bien, vamos a cambiar otra vez de tema, pero nos vamos a abrir un poquito en materia informativa, salir de los temas que nos ocupan todos los días, para comunicarnos con un sanotomecino que no está en Sanotome, inclusive que está bastante lejos de Sanotome, pero esta no es solo la novedad, sino en qué medio de transporte llegó a donde está, ¿no, Lucina? Sí, sí, la verdad, bueno, estamos en contacto vía Zoom con Nicolás Nepote, que, bueno, utilizó su bicicleta para trasladarse hasta Lima, y está allí. Hasta Lima, Perú, exactamente. Nicolás, buen mediodía para nosotros, no sé, ¿qué horario será? Si hay cambio horario, si hay diferencia horaria, ¿cómo está? Hay un par de horitas, hay un par de horitas. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Nos escuchás? Sí, los escucho, ¿ustedes me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos, quizás hay un problema ahí para... Ah, bueno, espero. Bueno, es así, ¿no? Perfecto, sí, puede ser que haya un poquito de disley. Llegaste en una mountain bike a Lima, Nicolás, ¿cómo es esto? Exactamente, sí, salí el 19 de mayo de Argentina y recorrí un poco el norte argentino, recorrí luego Bolivia, Perú, actualmente me encuentro en la ciudad de Lima, una ciudad muy linda, maravillosa. Bueno, ¿cómo surgió la idea, no? Sí. ¿Cómo preparaste este viaje? Uno, bueno, conoce acá, tenemos el caso de Pablo, ¿no? Pablo y Mo, que lo ha hecho varias tradiciones en moto. En moto, en moto. Pero en bici, suponemos que hay que tener en cuenta muchas otras cosas, Nicolás. La verdad que el viaje lo armé de un momento para el otro, tres horas antes tomé la decisión de viajar, estaba así que me fui a mi casa, armé la mochila, agarré la bici y partí rumbo al norte argentino con la idea de hacer un par de caminos del norte y como les comentaba fue fluyendo el viaje y después con la idea de llegar al mar pasé para Bolivia y luego para Perú y cumplí el objetivo de llegar al mar, de pedalear hacia el mar. Ahora la idea es llegar a Ecuador, así que estoy camino a eso y para eso tengo que recorrer toda la costa de Perú, que voy rumbo hacia el norte, digamos, donde tengo lindas playas, dicen que es muy lindo, todavía esa zona no conozco. Y bueno, después voy a pasar a Ecuador y voy a hacer la Ruta del Sol, que es una ruta que va desde Perú a Colombia, digamos, todo por el Pacífico y bueno, dicen que es muy linda. Así que camino a eso, muy contento, es una experiencia muy linda, mucho aprendizaje, el camino te bando, muchas conexiones, muchas amistades, vivencias, experiencias hermosas. La verdad, súper recomendable para cualquier persona. Hermosa experiencia y hermosa aventura también, Nicolás. Pero como vos ya tenías un entrenamiento previo, tenés que pedalear, tenés que estar físicamente preparado, ¿te preparaste en el sentido físico? La verdad que siempre hice deporte desde muy chiquito, soy una persona muy deportista y eso me da una base física que me apoya, ¿no? Pero más allá de esto, siempre digo que no solo es la capacidad física, sino que importa mucho la capacidad mental y sobre todo las ganas de tener un objetivo y tener ganas de lograr algo, ¿no? La mente ayuda mucho y es más fuerte que el físico. Digamos que es un complemento también, pero el apoyo mental es muy fuerte y sobre todo, como les digo, las ganas, ¿no? Eso es muy importante. Vas solo, vos, tu bici, tu mochila y nadie más. Sí. Bien. Exacto. Nicolás. Ese es el viaje. Sí, además uno cuando escucha historias como la tuya, genera un poquito de envidia, ¿no? Pero el tema es, también genera un poco de duda, es decir, bueno, pero hay que tener el tiempo, no sé si los medios económicos también en algún caso. Seguramente. Digo, no sé, vos, ¿qué haces aquí en Santo Tomé o en Santa Fe? Digo, ¿trabajás? ¿Cómo te haces el tiempo? Hay que tener bastante disponibilidad en este aspecto también, ¿no? Volvemos a lo mismo que les repetía recién. Las ganas de cumplir un objetivo llevan a que todas las condiciones se den. Así que viene por ahí el tema de las ganas y, bueno, también estar bien ordenado, tener ahorros y, bueno, el tiempo se hace solo. Hay que buscar el tiempo y hay que hacerse del tiempo para hacer cosas que a uno le hace bien. Porque cuando uno está bien, está feliz, está contento, atrae todas las cosas positivas, ¿no? Creo que hay que centrarse no en los límites, sino en el objetivo. Ir en busca de eso y cuando uno va en busca de eso, el resto viene solo. Nicolás, ¿qué es lo que más te atrapó, te sorprendió de lo que has visto hasta ahora? Bueno, suponemos que el norte argentino será un lugar, pero ¿y del resto de Latinoamérica? Hubo muchas cosas, hay muchas cosas que me sorprenden. Ustedes piensan que yo todos los días me despierto en un lugar distinto y no sé dónde voy a dormir ese día. Y eso es maravilloso, porque el camino, como les contaba hoy, te va dando muchas vivencias y experiencias y te vas sorprendiendo constantemente de los caminos. He pasado por comunidades, por pueblitos, por selva, por desierto, he pasado por ciudades. He vivido todo tipo de experiencias, entonces decir mucha gente, decir una cosa que me haya sorprendido sería difícil porque todos los días me sorprendo con algo nuevo y es maravilloso. Pero bueno, ahora justamente que veo la imagen, perdón que te corte, ahí veo una imagen de la niña y ahora con dos chicos en una bici. Ese es un lugar que me llamó mucho la atención. Si bien ya había estado en el 2014, se llama la Isla de los Buros. Y es una comunidad que viven sobre el lago Titicaca, en una isla, y la isla está creada a base de totoras. La totora es un fruto que crece en el mar, en el lago, ¿no? Y viven comunidades de cinco familias por isla. Y lo que más me sorprendió fue que en el 2014, cuando fui, había una isla que vivían cinco personas, ¿no? Ahora que vine en el 2021, hay más de 200 islas y muchísimas, muchísimas familias. Hasta crearon una capital de las islas y a la vez crearon restaurantes y hoteles para que vayan los turistas. Y como aprendizaje de esto, digo, qué importante el progreso que hay. Y pude observar que esas personas son muy ordenadas y trabajan mucho en familia y en comunidad. Y eso nos llevó al crecimiento. Entonces, quizás eso me dio un gran aprendizaje. Me sorprendió mucho y me alegró también. Como vos decís, conocer otras culturas, otros lugares. El viaje, por lo que contás, es el día a día. Pero quería preguntarte si, bueno, una vez que llegues a un lugar fijo, puntual, que te guste, tenés fecha de regreso. O todavía no se sabe. Bueno, no tengo todavía fecha de regreso. El viaje va fluyendo, fiel a mi estilo. Y voy objetivo a objetivo, como les comentaba. Claro. Piensen que salí con la idea de hacer un par de caminos del norte argentino, después terminé en el mar, ahora estoy en Lima, con la idea de ir a Ecuador. Y cuando llegue a Ecuador voy a ir. Voy a ver qué sigue. Pero sería difícil de decir, bueno, claro, por una cuestión de que si pienso en llegar a, por decirte, Estados Unidos, que es una posibilidad, eso sería irreal porque me sacaría foco de mi objetivo. Mi objetivo era llegar a Ecuador. Y para eso todavía tengo unos 1.300 kilómetros, digamos. Así que voy, objetivo, objetivo. Bueno, aguanta, aguanta ese LP por lo visto, ¿no? Nicolás, te dejamos un fuerte abrazo y, bueno, que todo siga bien allí en Centroamérica. Dale, muchas gracias y gracias por el tiempo. Muchas gracias, gracias por atendernos. Gracias, Nicolás. Gracias a ustedes.